No todos los bebés nacen sanos, algunos nacen prematuros. Gracias al avance de la medicina, es posible lograr la sobrevida de recién nacidos que pesan menos de mil gramos. Pero lograr buenos resultados a largo plazo no es solo cuestión de tecnología médica. En la maternidad Sardá, los tratamientos neonatológicos de alta complejidad se realizan en un ámbito abierto, donde el acceso de la madre y el padre es irrestricto, permitiendo que conozcan a su hijo, que su hijo los conozca a ellos y que esta integración temprana al núcleo familiar haga que el bebé se apegue a la vida y contribuya en su propio reestablecimiento. Sé cómo es el manejo, de terapia estoy con él, yo no me voy a mi casa, así que sé cómo lo aspiran, sé cómo cambiaron los pañales, sé todo. Todos me lo enseñaron acá. Como parte del programa de inserción familiar, la maternidad organiza visitas de hermanos y abuelos que por ese medio tienen la oportunidad de conocer al recién nacido e iniciar su vinculación con él. Y le doy besitos, después le canto canciones, lo alzo. Los padres, los abuelos tenemos que acompañar a nuestros hijos para que todo salga mejor. Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el arco al río Yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació Un día nació Un día nació Un día nació